Las cosas que conocemos, nuestro hogar, nuestra familia, y cosas completamente nuevas, o que habíamos ignorado. Nos muestran nuevas posibilidades, y nos desafía a alcanzarlas. Sí, y Jerry Monasco se encarga de todo. Hizo el trabajo de Bilbao hace dos años. Lo tiene todo almacenado en Croydon. El belga. Sí, sí, el... Esta vez, la luz solo mostró héroes, que salieron de las sombras para decirnos que no volveremos a estar solos. Nuestra obscuridad fue intensa, y pareció devorar toda esperanza. Pero esos héroes siempre estuvieron aquí, para recordarnos que la esperanza es real, que puede verse. Lo único que tienes que hacer es mirar. Mirar al cielo. No sabes cuánto aprecio que hagas esto. Con gusto, Barry. ¿Tengo curiosidad? Sí, no es una competencia, ¿entiendes? Bueno, sí es una competencia, pero no es algo de machos, para compararnos. Pero si gano, te vas del equipo. No. Si gano. Bruce mencionó que debes llevarnos a todos a un brunch. Eso es cruel, eso es traición. Estoy dolido por eso. Pero si gano, le diría a todo el mundo. De hecho, ¿qué costa quieres? Jamás he visto el Pacífico. ¿Qué está hacia allá? ¿Por qué? Del sol. Ok, no se detenga. Es hora, Luzor, vámonos. No quiero bromas, Luzor. No voy a tener que entrar. No voy a tener que entrar. Ah, ahí está. Bienvenido a bordo. ¿Gustas una copa de Q de Diamant? Estaba celebrando que los dioses regresaron. Desde bajo la tierra, directo hasta el cielo. Él y sus amigos raros están formando una especie de... de liga. No quiero que me hagas perder el tiempo. No, tengo mucho por qué vivir. Hay cosas más importantes que hacer. Tenemos que ponernos a la altura, señor Wilson. Para acabar pronto. No deberíamos tener una liga propia.